¿Qué onda Joaquín? ¿Cómo estás? ¿Qué onda hermano? Este, ayer sufriendo la no un poco con las redes sociales, la caída de todo este pedo y... Bueno, realmente la gente importante, sí. Yo no. No tuve notificaciones. No, güey, no, madre. La gente, ustedes, lo que te digo, o sea, la gente importante, sí. Incluso dicen que hasta se cayó en el mercado unos cuantos puntos las acciones. Pero es un tema para otro tipo de podcast, güey. Sí, bueno, para estos... No. No, no, no. No. Bueno, antes de empezar con el tema que está muy bueno hoy, tengo que hacer una aclaración a la gente. Quiero dejar en claro que los comentarios y chistes que hagamos con el tema en cuestión son sin el afán de ofender a nadie y tienen el único fin de entretener. En Máquina Social respetamos la ideología, cultura, género y educación de cada persona. Hoy vamos a hablar de un personaje que tiene muchas cosas que nos pueden contar, pero más allá de eso, una vida secreta. Estamos hablando de Ignacio de la Torre Inmier, mejor conocido y llamado de nacimiento, José Ignacio Mariano Santiago Joaquín Francisco de la Torre Inmier. Cortito el nombre, ¿eh? No, mames, güey, imagínate, güey, ¿cuándo iba el kinder? Y irónicamente todos le decían, güey, ven. Empresario, hacendado y político nacido el 25 de julio de 1866 en la Ciudad de México. Era el menor de siete hermanos, producto de la relación entre José Máximo de la Torre y Ángeles Mier. Su padre fue un empresario originario de España y su mamá mexicana. Ellos contrajeron nupcias en la Ciudad de México en la Catedral, ya que pertenecían a una clase acomodada. Recordemos que en estos tiempos, lo único que podía ser válido de tu matrimonio era casarte por la iglesia, precisamente. Estamos hablando de finales del siglo XIX, güey. No, mames, son más de 100 años antes, güey. Sí, güey. El padre de Nacho, como lo vamos a llamar, fue dueño de 10 fincas. Por eso es entendible que su septigénito recibiera una educación de calidad de las mejores escuelas de México y Estados Unidos. O sea, fresa al vato. No, mames, güey. Mamoncísimo, cabrón. Mamoncísimo. Mamoncísimo. Ahorita vas a ver por qué, güey. Al morir su padre en el año de 1881, Nacho, como llamaremos, a este güey, a este hijo de puta, porque si era un hijo de puta, güey, recibió la hacienda de Santiago de Nextepango, en Ayala, Morelos, a cual le dio tan buenos frutos que junto con el resto del estado le competían a Hawái y Puerto Rico como los principales productores de caña de azúcar. Madre. No, imagínate, güey, cuánto pinche barro cagaba, güey, para la época, güey. Ganaban, estos güeyes producían y aparte lo exportaban. Y aquí es donde viene lo importante. Gracias a esto, consiguió mejorar la infraestructura de su negocio, teniendo una casa de comercio con la cual exportaba sus productos y gracias a esta se ganara el afecto de varios políticos. Entre ellos, el presidente y dictador Porfirio Díaz. Antes de entrar en detalles sobre la mención de Díaz en este suceso, aclararé que este güey no era un buen tipo, ya que sus preferencias sexuales no lo alejaban de ser lo que era. Un político de la época. El güey Nacho también tenía una hacienda en San Nicolás Peralta, en Lerma Estado de México, donde de manera autoritaria desvió el cauce de un río que iba a la laguna de Lerma para el pueblo de San Francisco, donde tenía tierras y ejidos. Eso. Tierras y ejidos, perdón. Buscando el beneficio propio de otros hacendados de la región. Seguramente haciendo muy buenos negocios con esto. No mames. O sea, güey, no mames. Imagínate tener todo esto, güey. ¿Qué haces con tanto, güey? Fue hasta lo mismo que este güey, pero en la sexualidad que me corresponde, güey. Porque realmente, sí, tenía... Güey, tenía casas para irse a pimpear, güey. Para irse de acá, de party loca, güey. O sea, desvió un puto río, güey. Pues sí, güey, imagínate, cabrón. ¿Qué no podía ser este güey con el auge económico que tenía, güey? Con el poder adquisitivo que tenía, cabrón. No mames. No, y se codeaba con la gente de la alta, güey. Era un chingón este güey. A raíz de su buena relación con el señor Porfirio Díaz, en un baile organizado en la primavera de 1887, conoció a su hija del entonces mandatario, la señorita Amada Díaz. Hija predilecta del presidente que surgió de una relación con una mujer indígena oriunda de Huamuxtitlán, Guerrero. Después de cortejarla por muy poco tiempo y de un noviazgo más corto que un pene de pitufo... Es que, güey, en esas épocas era de... Güey, me gusta tu hija. Y el don era como de... ¿Qué tienes para ofrecerme? Una gallina, güey. Una gallina. No mames. Güey, estábamos hablando de gente que sí tenía tierras, güey. Era como de... No sé, güey. Una pinche casa o... O una hectárea, güey. Jodido. Pues sí, güey. Y no mames, llévatela, güey. Hazle lo que quieras, cabrón. ¿Te puedo llevar, güey? Hmm. No estamos en esos tiempos, güey. Ah, pero... Y no tienes tierras, cabrón. No mames. Por algo estamos haciendo esto, güey. Puto jodido. Por eso estamos en máquina social, güey. O lo burgo. Coherencia. Su vida matrimonial era todo, menos precisamente lo que quisiera alguna pareja de la época. O sea, no cogían, güey. No. Ay, güey, pero pues cómo si a este güey no le gustaba batear. Bueno, este güey sí cogía, güey. Pero no con su esposa. Él vivía en un cuarto distinto a su esposa, sin descuidarla de sus necesidades de una persona acomodada de la época. Y solo se les veía juntos en eventos de sociedad o actos presidenciales, aunado a que siempre estuvo envuelto en escándalos. Escándalos. Por mantener relaciones homosexuales con otros jóvenes de la alta sociedad. O sea, su vida homosexual no era un secreto, güey. Pero recuerda que estamos en una época que era muy mal visto, güey. Porque si ahorita que tenemos problemas para que la gente lo acepte, güey. Imagínate en ese sentido, cabrón. Güey, ¿te imaginas la adrenalina que él sintió en ese entonces, güey? Porque realmente todo esto era prohibido, güey. O sea, si de por sí lo prohibido te genera un cierto tipo de satisfacción, güey. En cualquier ámbito. En ese entonces era como de, güey, soy homosexual. Bueno, imagínate, güey, no hubiera nacido Selena, güey. Si no, pues se ponía a cantar... Amor prohibido murmura por las calles. Es que sí existía a lo mejor la lírica, güey. Pero en ranchera, no mames. Continuamos. Se contaba dentro de la sociedad que en una ocasión llegó tomado e insultó a su esposa. Sin tomar en cuenta que el señor Porfirio Díaz estaba ahí de visita. Lo que provocó que lo echaran a patadas de su propio domicilio. A ver. Porfirio Díaz, güey. O sea, un cabrón, güey. Este güey llega bien pinche rockstar, güey. Ya llegué, pinche vieja. Y el suegro. ¿Qué decías, pendejo? No, 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 nada. Bueno, gracias a su vínculo familiar, fue elegido diputado de la 16ª legislatura. Y también fue nominado para gobernador por el Estado de México. Pero se retiró debido a su vida silenciosa, ya que no era tan silenciosa. Y sí de mucho dominio dentro de los políticos conocidos. No mames. No, es que no puedes llegar a gobernador, güey. ¿Por qué, güey? Que coges con hombres, güey. Es que sí, güey. Es que ves a lo mismo, güey. O sea, en esos tiempos y en esas épocas, güey, sí será todo recriminado, güey. No, y actualmente todavía se siente, güey. Pero ya no tanto, güey. O sea, sí, pero obviamente conforme va pasando el tiempo, güey. Y la gente de la comunidad, güey, lucha por sus derechos. Que sí han sido pisoteados, güey. Si en ese entonces era bien rockstar hacer eso, güey. No mames, güey. Este güey llevaba una vida bien chingona, güey. Bueno, a su modo, ¿no? Tenía varo. Tenía propiedades. Y le gustaba coger un chingo, ¿no mames? Pues sí, güey. Pero para ese entonces no era como que tuviera viejas, güey. Tenía viejos y jóvenes. El pegue que ha de haber tenido, güey. Este güey. De hecho, vi una foto, güey, cuando estaba investigando el tema del nachito. Ajá. Pues sí se ve, güey. O sea, no se ve feo, güey. Yo sí me lo daba, güey. Yo ese día que estaba viendo y dije... Ay, mamón. Y luego pinche bigotazo, güey, como de Milano Zapata. Dije... Sí, te anda lavando los dientes, güey. Lo jalas, güey. No, mames. En México, a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, la realización de bailes donde que ocurrían solo hombres o solo mujeres, se hacía con frecuencia. Y aunque era de manera clandestina debido a la discriminación y la condena pública hacia la promiscuidad sexual, pues Nacho le valía un pito. Entonces, esta mención nos lleva al suceso más sonado y que más relevancia tiene dentro de la vida de este sujeto. Lejos de lo que se podría pensar para una figura política de aquel entonces, el famoso baile de los 41. Una fiesta totototota, güey. No, mames, sí, güey. Diversas fuentes citan la realización de fiestas y eventos públicos como desfiles con hombres y mujeres transvestidas, aunque se justificaban como fiestas de disfraces. ¿Te imaginas que...? O sea, tú estás planando tu... O ese güey, mejor dicho, está planando la fiesta, güey, como de... Pues va a haber gente y así. Va a haber morrachidas. Y el otro, güey, aplica esa, con lugar de... Va a haber morrachidos y va a haber morros chidos. No, güey. Es que imagínate, cabrón. El peor es que no... Todos entendían que era una fiesta de disfraces, güey. Y que todos entendían al mismo tiempo, güey, que no era una fiesta de disfraces, güey. Pero es que, güey, precisamente van los que... Los que saben qué pedo, güey. Porque, o sea... Actualmente tú armas un grupo de WhatsApp, güey. En donde metes tus compas y achar el coto, güey, para armar la pedita y eso. En ese entonces, ¿con qué era, güey? ¿Con palomas mensajeras, cabrón? ¿Te reunías en el zócalo, güey? ¿En el kiosco? ¿Mandabas a tu gato, güey? No mames, güey. No mames, güey. Viene el gato de ese güey. Traigo un mensaje acá. A ver. Pinche gato ya arañándote, güey. No mames. No mames, güey. A lo mejor por eso se maquillaban, güey. Se mandaban sus cartas por correo, güey. Literal correo, güey. Güey, tenían que hacer la programación de la fiesta un mes antes, güey. Para que les llegara la invitación exacta, güey. No mames, yo creo que dos meses antes. Güey, aparte... Supongo que todos eran del... O sea, al estar en el gremio, güey, tendrían que estar como que... Cerquitas, ¿no? O sea, tener sus juntas, güey. La mayoría no, güey. O sea, porque vivían en terrenos muy grandes, güey. Lo que hacían era que mandaban a alguien, güey, en caballo. ¿Un negro caminando? No mames, güey. Quemándose ahí todo por la carta. Ese pendejo. Arrastrándola, güey. No, que... No mames. Ya sabes que iba un mensajero, güey. Que era una persona de color, güey. Porque iba arrastrando pinche viborota, güey. No mames, güey. Se le soltó la correa a ese güey. Ah, no mames. Igualmente era costumbre que los hijos de la clase alta de la ciudad... Pasearan por la calle de Plateros. Hoy Calle Madero. En su ropa la última moda. Y fuesen conocidos como pollos o lagartijos. Que era la palabra despectiva para dandy. O sea, tú sabes que un dandy, pues, es alguien que siempre estaba bien vestido, güey. Chingón. Sí, güey. Pero, o sea, se está refiriendo a los... A los que hoy los llamamos los mis reyes, ¿no, güey? O los white sikans. O sea, gente que son hijos de los muy adinerados. Exactamente. A eso es a lo que vamos. No mames. Sí, güey. Son lagartijos, güey. De esos tiempos. Hashtag lagartijos. No, güey. Ahorita, espérate, güey. Escribiendo el hashtag en una penca de maguey, güey. En una penca de maguey. No mames, güey. Es que, güey, o sea... Pero... Es tan chingón el pinche apodo, güey. Para la época que... Ahorita decimos un no mames, güey. Ese güey se ve bien pendejo, güey. Pinche mi rey, güey. Y te ofendes, ¿no? Si fueras un mi rey, güey. Pero imagínate a esos güeyes que elijeran lagartijas, güey. Lagartijos, güey. Prefiero mi nueces, el mi rey, güey. Eran más despectivos, cabrón. No, o sea, ahorita lo preferimos porque no lo tenemos, güey. No lo somos. Sí, güey, también, güey. Los cuales eran comúnmente asociados con el ocio, la vanidad o la algazanería. Y eran hostigados por la policía por afeminados, güey. Imagínate ser un hijo de la alta, güey. Y que al güey que por el cual tu jefe es su superior, güey. Te esté chingando la madre por ser su hijo, güey. No mames, pasa el capitán de la policía. Eh, pinche putitón. Eh, putitón. Pinche maricá, pinche maricá. Te voy a acusar con mi papá. Eh, corre, pinche putitón. Ya llega el pinche jefe. Que le dijiste puto a mi hijo. No, señor. A ver, enséñame la grabación. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, y ahí vamos al tema del baile de los cuarenta y uno. Los presuntos organizadores de la fiesta habrían sido el yerno del entonces presidente, el buen Nachito, de la Torre Imier. Apodado como el yerno de la nación por su... Obviamente, por parentesco, o bueno. Su matrimonio con la hija del presidente, ¿no? Exacto, exacto, sí. Y Antonio Adalit, apodado... Este pinche apodado medio chico de... Toña la mamonera. Era un güey bien mamón. No mames, te imaginas, das un nombre completo y... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Bueno, ya. Toña la mamonera, güey. Hola, es que me llamo Toña la mamonera. No mames. No mames, bien pasado de verga, güey. Le dicen la Toña. Este güey, la mamonera, güey, era ahijado de Maximiliano, primero de México y Carlota de México. O sea, estos güeyes que venían de Francia o España. No me acuerdo, güey. Europeos, europeos. Otras fuentes distintas al periodista Jesús, Chucho, Rábago. O sea, güey, este güey sí tiene un apodo normal, ¿no? Chucho. ¿Qué es eso de Toña, güey? Pues le dicen la Toña. Dicen la brande. Y ahora se han dado Alejandro Redo. Alejandro Redo, güey, perdón. Lo bueno es que nada más me trapo leyendo, güey, ¿verdad? No más tantito. La fiesta comenzó la noche del 17 de noviembre de manera secreta en una casa alquilada para ese fin. En los que eran los límites de la ciudad por entonces, en la colonia tabacalera. Las fuentes citan a la cuarta calle de La Paz, actual Ezequiel Montes o Jesús Carranza, en la colonia tabacalera. En donde se habían dado cita a los invitados en diversos carruajes. La fiesta incluía, entre otras cosas, la rifa del pepito o el efebo. ¿Del qué? ¿Del qué? ¿Del pepito? Ajá. O el efebo. Es decir, un concurso donde el premio sería estar con un prostituto. Madre, o sea, ahí había pito. Sí, sí, sí. No, había un chingo, güey. Y de sobra, güey. Hacia las 3 de la madrugada del 18 de noviembre, la policía hallanó la casa luego de que un transvesti les abría la puerta. Así lo conectó, consignó, perdón, una nota periodística de la época. La noche del domingo fue sorprendido por la policía, en una casa accesoria de la Cuarta Calle de La Paz, un baile que 41 hombres solo verificaban vestidos de mujer. Entre algunos de esos individuos, fueron reconocidos los pollos que diariamente se ven pasar por los plateros. O sea, los que ya te mencionaba, güey, los lagartijos. Los mirreyes de la región. Exactamente. Estos vestían elegantísimos trajes de señoras. Llevaban pelucas, pechos postizos, aretes, choclos bordados y en las caras tenían pintadas grandes ojeras y chapas de color. Al saberse la noticia en los bulevares, se han dado toda clase de comentarios y se censuran la conducta de dichos individuos. No damos a nuestros lectores más detalles por ser en sumo grado asqueroso. O sea, imagínate, estamos al lado de 1901, güey. O sea, ahí prácticamente había alcohol, drogas y putos. Bueno, no hay que... Putos sería decir despectivo, ¿no? ¿Qué? Tras bestias, güey, sería, ¿no? O sea, es que la frase es alcohol, drogas y putas, güey. Pero en lugar de putas había putos, güey. ¡Este pendejo! Y entonces, para hacer una nota de la época, se censuró un poco, güey. Precisamente, o sea, es que va como insulto a... En esa época, güey. Actualmente, si tú te ofendes por una... Por creer lo que es despectivo, pues, güey, el que está mal eres tú. Porque lo tomas como una descripción de... O sea, tú lo asimilas a la sexualidad y no es así, güey. Simplemente puto en la cultura mexicana, güey, es una ofensa. Sí, pero tú sabes que no va específicamente eso, güey. O sea, no estás denominando como la homosexualidad, güey. Ah, no, güey. Que se haya tomado con el tiempo así... Bueno, ya no es nuestro pedo, cabrón, ¿no? Pero a final de cuentas, nosotros sabemos que si yo te digo puto, güey... No te estoy diciendo porque seas puto, güey. De joto, güey, ¿no? O sea, de marica. Porque esos son comentarios despectivos de antes, güey, ¿no? Y precisamente es lo que están... O sea, cuando ellos estaban en esta fiesta, güey... Esos eran los insultos que recibían de los... De los, este... De los policías, güey. La palabra puto no, güey. Existió hasta mucho después, güey. No, bueno, o sea, tal vez... O sea, no me refiero a la palabra como tal, pero sí hay muchos insultos, güey. Bueno, eso sí. Pero toma en cuenta cómo está la nota, güey. O sea, no dar más detalles por lo mismo, güey. Porque hay mucha censura al tema, güey. Hay mucho rechazo social. La nota que te acabo de dar, pequeño párrafo, güey... Es de una nota de un periódico, güey. Entonces, hay mucho rechazo social, güey. Si te das cuenta, güey, cómo tuvieron que censurarlo tantito, güey. Te dieron detalles, pero a grosso modo, güey. Fue rápido. Imagínate, güey. No van a decir, güey. Y se estaban mamando la... Pues no, güey, ¿o sí? O sea, a lo mejor sí. Porque, güey, ese era el fin de la fiesta, no mames. Se estaban dando de bombillazos unos a los otros, güey. No mames, güey. Sí, ellos se iban con el objetivo de conectar algo, güey. Enseguida se extendió el rumor de que en realidad serían 42 los detenidos. Siendo este último... Ignacio de la Torre y Mía. Al que se le habría permitido la fuga. La cual ocurrió por las azoteas de las casas colindantes. No mames. Este güey, imagínatelo. Vestido de vieja, güey. Saltando entre casa y casa. ¡Hola, señora! Es Spider-Man, es Superman. No, güey. ¿Qué es eso? No, güey, imagínate, güey. ¡Estra bestie, man! Este güey se está saltando a una casa, güey. Este niño abajo, güey. Le ve las pinches pelotas, güey. No mames, güey. ¡Hala verga! No sabía que había guayabas aquí, güey. Pinches limones tienen pelos. Esos son kiwis, güey. Los vestidos de hombre fueron conducidos al cuartel del bantallón 24 de la policía. Ah, es que aquí no he mencionado. De todos los detenidos, eran 21 de mujer y 21 de hombre, güey. O sea, todos tenían pareja. Imagínate. Cuando es pareja, güey. Los de mejor clase, ya te entendí tu concepto. Los que estaban mejor acomodados, güey, conseguían lo mejor, güey. Probablemente. Aunque, así como dice que había un chingo de perversión, güey. No faltaba el pinche este... Chuequito, güey. Por así decirlo. O el güey bien pinche este... Locochón. Que si decía... No mames, este padre se va, pues sí me lo doy, güey. No mames. Bueno, sí, güey. No mames. A lo mejor era como tipo lo que hacía Freddie Mercury, güey. Es que sus orgías homosexuales eran bien cabronas, güey. No, no estuve ahí, güey. Sí. Es que, güey, lo dices con una seguridad, cabrón. No, güey, yo no estuve ahí, güey. Pendejo. A mí no me consta. No, o sea, es un mamón, güey. Es que a tu madre, güey. Pero sí, güey, o sea... Güey, los fetiches o... O sí, güey, los gustos sexuales, güey, pues no son de apenas, cabrón. Ah, no, sí, güey. Yo estoy entendiendo eso, güey. Güey, lo vemos en los animales. Pero es que, mira, estamos hablando de lo que hacían estos güeyes, güey. Bueno, lo que hacían Nacho y su bola de... Con pinches, güey. Es lo que pasaba en la antigua Roma, güey. Los de la alta se tenían que dar a los viejitos, güey. A los más grandes, güey. No mames, güey. Los jóvenes tenían que coger con un viejo, güey. Porque tenían dos razones, güey. El primero, no tenían ese tabú del sexo, güey. Y compartían de que puedo estar con mi mujer... Y puedo estar con un hombre también, güey. Pero, güey, o sea, ¿era obligatorio? Pues era parte de la ideología... De la tradición. No mames. Sí, güey, sí. O sea, se cuenta que Jesús dijo, güey. Se amarán los unos a los otros. Estos güeyes lo habían inventado desde antes, güey. Y se enchufarán los unos a los otros, güey. Pero es que, güey, o sea, si es obligatorio, no mames. Qué mal pedo, güey. Te toca a uno que no te gusta. En lugar de ir a planchar, vas a desarrugar, cabrón. Mira, realmente el motivo no sé por qué, güey. Pero sí era una cuestión social también. Sí tenía mucho que ver esa parte. Pero así era en la antigua Roma. Estos güeyes hacían lo mismo. Al final de cuentas hacían lo mismo, güey. Solamente que sin tener un pedo que fuera por culto, güey. Sino que era un pedo porque les gustaba, güey. También estaba chido, güey. Al final de cuentas era su gusto, güey. Y como tú dices, güey. La pinche adrenalina que sentían, güey, era tan cabrona, güey. Es que sí, güey. Que terminamos de antojar, güey. No, mames. El primer castigo arbitrario dado por la policía para todos los detenidos fue barrer la calle afuera de los cuarteles a donde fueron enviados. Contrario a las costumbres de la época y debido al secretismo que requirió el caso al saberse de la participación de Nacho. Y el posible impacto en la familia presidencial y las familias de clase alta asociados a ella. Se ejerció censura periodística y los detenidos no fueron mostrados a la prensa. Solo se supieron los nombres, además de De la Torre, de Adalí, de Jesús Solórzano, Jacinto Luna y Carlos Osaya. Enviaron aclaraciones a los periódicos para no ser relacionados con la redada. Acuérdate que aquí la única forma de que tenías que, para comprobar tu pedo, güey. De que no eras parte de, pues era por escrito, güey. Era como que la parte más formal, güey. Hoy mandas un WhatsApp a la radio, güey. Por favor, no pongan eso. Este pendejo ya salió, carnal, ¿no? O sea. Pues es que, güey, en ese entonces, ¿qué otra te quedaba, güey? Escribir en papel o en las piedras, cabrón, ¿no mames? Sí, güey. Aparte, güey, de ahí dicen que también el... Cuando los estaban deteniendo, güey, algunos fueron, este... Puestos en libertad porque sobornaron a los policías, güey. O sea, obviamente los que tenían más recursos. Mira, aquí lo que menciona, lo que yo investigué, güey. Dice que los días posteriores a la radada, que fue señalada por ilegal y arbitraria, lógicamente, güey. O sea, una cosa, güey, es que vayan a dar una inspección de rutina. Y otra cosa es que te detengan por, este, tus preferencias sexuales, güey, ¿no? Güey, pero aún así, o sea, hay... Escritos, güey, que la ley no prohíbe que tengas una libre sexualidad, güey, en México. Y exactamente, de lo que vamos, güey. Y no prohíbe que tengas fiestas, güey. Al contrario, el mexicano es de un pinche fiestero, güey. Se inventa fiestas, cabrón. No mames, güey. La fiesta del elote, güey. La feria de la tortilla, güey. Aquí tenemos la feria de la asesina, cabrón. ¿De la asesina? No, de la asesina. O sea, se asesinan los animales, ¿verdad? Mira, para que te des una idea, güey, se argumentó que para el hallamiento en la fiesta no contaba con permiso para realización de esta. Madres. O sea, como ahorita, post pandemia, güey. Ándale, güey. Pero las reuniones privadas no necesitaban este pedo, güey. Solamente era para reuniones públicas, güey. O sea, si tú querías hacer una fiesta, güey, y tenías la necesidad de que se fuera a la calle, güey, o expandirte a la calle, güey. Pues tienes que meter un permiso, güey, por escrito a la alcaldía, güey, al ayuntamiento, güey. A la mamá del presidente, si quieres, güey. Y es que, güey, o sea, sí. En un grupo, güey, siempre mandamos al que tiene más paros. Obviamente aquí iban a mandar al buen Nachito, güey. Como de, güey, tú eres su yerno, güey. Dile que nos dé paro a hacer la fiesta, güey. Este güey se iba a quemar, güey. Obviamente no iba a llegar con su suegro y a pedir un permiso, güey. Obviamente iba a hacer la fiesta privada. O sea, no va a llegar y decirle a este suegro, me das un permiso, es que va a haber una pinche cojedera, güey. Se va a armar una pinche horchatota. No mames, no, güey. Estupende. No, o sea, lo que me refiero es que, o sea, sí entiendo el punto, pues es que, güey. Pero, güey, no tenía necesidad de hacerlo, güey, porque era una fiesta privada, güey. O sea, realmente la ley no lo prohibía, güey. Asimismo, la homosexualidad no estaba sancionada por las leyes tampoco, güey. Ese entonces nunca lo mencionó, güey. Pero en este caso se usó una muy amplia interpretación del vigente código penal de 1871. En el cual se ponían delitos contra la moral y las buenas costumbres. Y, lógicamente, dentro de esas entraba el procrear, ser adepto a las indicaciones de Dios para el ser humano y a lo lógico, a lo biológico, ¿no? Que era seguir haciendo... Es que también en ese entonces, güey, tenía más, este, como se puede decir, más peso, güey, también la religión, cabrón. Entonces... Y muchas veces las normas por las que se erigían las... Los estados, güey, los países, eran normas religiosas, güey. No eran normas establecidas por la sociedad, güey, ¿no? Eran como que sí, pues esas sí las vamos a meter así, así, así. Sí, esas las restricciones. Pero en la constitución de... ¿1800 qué? ¿21? Cuando fue la independencia, cuando se consumó. Estaba mencionado. Y la religión católica será, este... Es impuesta como religión oficial, güey. O sea, no te permitían tener ideología religiosa fuera de esa. Pero había un apartado que esclarecía. Serán respetadas y no serán, este... ¿Cómo decirlo? ¿Buscadas? ¿Cómo fue la palabra? ¿Recriminadas? No, 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 no. Prohibidas. Es como rechazadas. Pero no serán, este... No estarán en persecución si llegara a estar otra persona de otra ideología religiosa de nuestro país. Pero no se permitirá que haga... Pues, ¿cómo lo hacen los católicos? Evangelización, güey. Evangelizar. Entonces, ahí es donde entraba este... Este pedo. Sí, para nosotros la religión católica es la importante. Pero... No hay pedo si eres de otra. Solamente que no te quedes en mi país, culero. Nada más. Nada más. Sí, güey. Así era, güey. Tú puedes venir de visita, no hay pedo, güey. Porque muchas veces... Los comerciantes que venían acá eran de ese pedo, güey. Venían a lo mejor de... No sé... Inglaterra, güey. Y ahí era cristianismo. No era catolicismo puro, güey. Entonces, ahí cambiaba un poco ese mood, ¿no? Pero, pues, tengo que hacer negocios contigo, güey. Pues, no hay pedo, güey. Que muchos negocios no tuvo México en ese entonces... Porque apenas había terminado la independencia, ¿verdad? Apenas estaba dando curación como nación. Sí, güey. No mames, pinches salvajes. Pendejos. No, güey. Es que también todos han de decir no mames. Es, güey. Por aquí les das algo y se parten su madre, güey. Que sí, realmente. Si al mexicano le haces algo, pues, termina partiendo de tu madre, güey. Sí, güey. Pero... Pero, bueno. A las cinco y media de la mañana... Sin un proceso o juicio previo... Partieron en trenes del ejército desde la estación de Buenavista hacia Veracruz. De esos se fueron solo 19. El periódico El País informó que 12 de los 41 detenidos fueron a realizar trabajos al puerto de Progreso, Yucatán. Fueron los que los mandaron también al ejército en las cruzadas. En la época de las cruzadas, algo así. Pues, las cruzadas fueron hasta el otro lado del mundo, güey. No mames, güey. A lo mejor pudo haber sido cuando ya empezaban las pequeñas revueltas, güey. Ah, güey. La guerra de castas. Qué pendejo. En la casa de guerras. Sí. Pese al impacto de los hechos, reportes periodísticos hablan de que las reuniones y fiestas, incluso de algunos de los presentes en esta redada, siguieron ocurriendo en sitios como en los baños públicos. No mames, güey. Ahí todos encuerados. Entonces, de ahí vienen los temas cales, güey. No, ya existían los baños públicos, güey. Acuérdate que en este entonces, güey, los baños que conocemos ahorita, donde, pues, literalmente ir a bañar, güey, los de vapor y todo eso pedo. Ajá. Ya existían, güey, pero solamente eran accesibles para las clases altas, güey. Para los de clase media y baja, no, güey. O sea, el mood fue cambiando con el tiempo, güey. Ya se fue adaptando para que también los de clase media y los de clase baja pudieran accesar a este rollo, güey. Por lo mismo, porque, pues, ya mucha gente ya tenía baño en su casa, güey. Ya no era necesario ir a otro lado para bañarte, ¿no? Y estos lugares, pues, estaban muy cerca de fuentes de río y estaban bien abastecidos de agua, güey. O como tú dices, había temazcales, güey. El caso recibió un fuerte escarnio social en los medios de la comunicación de la época. Incluso en aquellos que eran opositores del régimen. A pesar de la censura ejercida desde el gobierno de este medio satíricos, como el Hijo del Aguizotle, publicaría materiales que fueron del conocimiento popular y el tema sería vigente en todas las clases sociales. A pesar de que las fiestas de ese tipo eran relativamente comunes y bien conocidas. No solo se criticó el hecho en sí, debido al conservadurismo público y a la homofobia prevaleciente en la época. Sino el baile se usó para asociar con la depravación y el vicio con la aristocracia porfiriana. Con los güeyes altos de la porfiriana. Al estar involucrado de la Torre Imier y personas allegadas, güey. Este personaje falleció en 1918. Si ochoyeta te diré más o menos por qué murió y si tiene mucho que ver su vida silenciosa. No mames. Diez años después estalló la Revolución Mexicana y se depondría porfirio Díaz. El antecedente del baile de los 41 permitió además en lo sucesivo se hicieran redadas continuas. Chantajes policíacos, torturas, palizas, envíos a la cárcel y al penal de las Islas Marías. Con la simple mención de ataque a la moral y las buenas costumbres, güey. O sea, tú estabas bien chingón cogiendo uno en una fiesta a otro güey. O agarrándole el pito a otro güey. Llegaban, te agarraban en acto, güey. Te llevaban a la chingada, güey. Y ahora vas a hacer trabajos forzados, güey. Nada más por ese pedo, güey. No mames, güey. Pero, o sea, ¿les daban chance de terminar o...? O era en el momento, güey. No, chiquísima, órale, güey. No, creo que al policía le interesara ver, güey. ¿Quién sabe, güey? Si en la clase alta lo había, pues a lo mejor en la media y en la baja por curiosidad, güey. Estos pendejos. Güey. Bueno, eso sí. Con anuencia y tolerancia social debido a los prejuicios de la homofobia en la sociedad mexicana. El número 41 o 42. O sea, te estoy... ¿Por qué estamos mencionando tanto esto del baile de los 41? Porque la pendejada más grande que hubo fue hacerlo público, güey. Si no se hubiera hecho público, pues, claro, no teníamos historia que contar. Y Netflix no tendría una película ahorita que ganó muchos premios a él, güey. Entonces, el número 41 pasó a formar parte de la cultura popular mexicana para referirse de manera velada a los homosexuales, güey. O sea, era marcadísimo, güey. En el caso del 42, a los homosexuales pasivos. El 41 era para los homosexuales, general. Y en el 42 era para nada más para los que se dejaban dar. No mames. O sea, ¿qué? Sí, güey. O sea, literalmente es como que el 41, pues... Ah, pues eres de los 41, güey. O sea, generalizaba, güey. No para decir, es que eres homosexual, güey. Entonces, uno es general, el otro es el pasivo. ¿Y el activo, güey, dónde quedó? Pues, no sé, güey. 41.5. No mames. Pues, güey, ¿qué lo dice, güey? ¿O qué? El hecho de los números se ampliaron a través de la prensa, pero también por medio de grabados, sátiras, obras de teatro, literatura, pintura e incluso hasta los días de la televisión. Como es el caso de la tenenovela histórica El Vuelo del Águila, que fue emitida por Televisa en 1994. Y que de hecho hicieron un remake en 2010, creo. En 1906, bajo el sondónimo de Fecundo, se publicó el libro Los 41. Ese es el güey que... No, no es el güey que salía en Canal 5. Ah. Ese es Fecundo, no Facundo, güey. Ah, chinga. No, al revés, ese es Facundo, no Fecundo. Pues, mira, el pinche cabeza de rodilla tiene como 45, entonces no hay peso, güey. No mames. Esta novela, pese a su virulento tono homofóbico, trató por primera vez en la literatura mexicana de forma principal un asunto homosexual. Por lo que está considerada un presidente de la literatura homosexual mexicana. También, inclusive, son famosos los grabados de José Guadalupe Posada, que se publicaron acompañadas de varias rimas. Y aquí va un fragmentito, güey, para que tengas una idea, güey. Hace aún muy pocos días que en la calle de La Paz, los gendarmes atisbaron un gran baile singular. 41 lagartijos, disfrazados la mitad, bailaban como el que más. La otra mitad con su traje, es decir, de masculinos, gozaban al estrechar a los famosos jotitos. Vestidos de raso y seda, al último figurín, con pelucas bien peinadas y moviéndose con chic. O sea, de que había flow, había flow, güey. Hostia, güey, era un rapero atrasado, güey. No, mames. Pero, pues, era muy despectivo, güey. Él en estos tiempos la rompe, güey. La homosexualidad llegó tan lejos con el número 41, que su mención pasó a ser un tabú. Como escribió un militar, Racisco L. Urquizo. En México, el número 41 no tiene ninguna validez y es ofensivo para los mexicanos. La influencia de esa tradición es tal que hasta en la oficial se pasa por alto el número 41. No hay en el ejército, división, regimiento o batallón que lleve el número 41. Llegan hasta el 40 y de ahí se salta al 42. Pues el 42 era para los pasivos, ¿no? Tendría que brincarse al 44, ¿no? No, el 43, güey. Es que ese aún duele. Si acaso y no hay remedio, el 40 bis. No hay cuarto de hotel o de sanatorio que tenga el número 41. Nadie cumple 41 años. De los 40 se salta hasta los 42. Pinche salto en el tiempo bien, cabrón, güey. Güey, no mames, ni el año bisiesto, güey. Este pendejo. Tantos científicos y físicos quebrándose, güey. La cabeza buscando cómo viajar en el tiempo y... No, güey, no más quitarle un número. No mames. No mames. No hay automóvil que lleve placa 41. Ni policía o agente que acepte este guarismo. Francisco L. Urquizo. Güey, entonces lo mismo pasa, güey, en numerología. Como también está satanizado el número 13, güey. El número 666 y demás números, güey. Sí, güey. ¿Por qué no dicen el 69? No, ese sí, güey. Lo elogian. No, mames, a mí me gusta, güey. ¿Qué? O sea, sí. Carlos Monsiváis dijo sobre el hecho que inventó la homosexualidad en México al colocar en público por primera vez el tema en un ambiente fuertemente conservador. Algunos bares gay han usado el 41 como nombre para discotecas, bares y asociaciones como forma de lucha contra el estigma. En 2001, la comunidad LGBTTI de la Ciudad de México colocó una placa como forma de desagravio al hecho en el Centro Cultural José Martí. El sábado 29 de junio de 2019 se llevó a cabo la edición número 41 de la Marcha del Orgullo en la Ciudad de México con el tema Orgullo 41. Ser es resistir. O sea, güey, imagínate. Hasta estos días sigue, güey. Latente, güey. Todo este pedo. Imagínate, cabrón, qué tanto impacto social tuvo la organización del yerno de la nación, güey, para que hasta en estos días, güey, tengamos este... Es que, güey, eso fue un proyecto X de la edad, güey. Solamente que si tanto desmadre, güey. Es un des... Güey, él cumplió con su objetivo, güey. Dijo, voy a ser una pinche fiestota, güey. Que trascienda en la historia y lo logró, cabrón. Güey, ya me imagino las inventaciones. Oye, carnal, te invito una pinche fiestosa, va a estar bien, verga. ¿Va a estar, verga? Pues mira, va a ver. A la verga. Exacto, güey. Exacto, güey. A raíz de esto, se hizo un largometraje llamado El Baile de los 41, güey. Porque originalmente la nota fue dada a conocer como El Baile de los 41 Maricones. Recordamos que era muy despectivo todo este pedo para la época. Sí, güey. En una narración ficticia, donde los acontecimientos rodearon la danza, centrándose en Ignacio de la Torre. Dado que hay muy poca evidencia histórica de los eventos, incluidos los asistentes, la película tiene una licencia artística significativa. Lógicamente, terminó teniendo una afluencia más en México por todo lo que conlleva, güey. Pero si tú lo ves a nivel internacional, güey, puede ser un eco de cómo no solamente se vivía en México, se vivía en toda Latinoamérica, güey. Y parte de ese rezago social que teníamos es mucho por la afluencia europea, güey. Los españoles, los ingleses, los portugueses, güey. O sea, inclusive en Norteamérica, pues tú sabes que también fue muy condenado a la homosexualidad, güey. Es que hasta la fecha sigue, güey. Sí, pero ya no en tanto grado, güey. Ah, sí, eso es totalmente obvio. Pero, güey, o sea, realmente, como siempre, güey, al gobierno lo maneja, ya que hay problemas serios, güey, sí lo maneja la sociedad. En este aspecto, todos, güey, o sea, toda la sociedad de la época, güey, se vio participativa, güey. O participó en el hecho de, güey, criminalizar el número, güey, decir de tales cosas a la gente, güey, simplemente por sus preferencias. O sea, sí, sí, es entendible, güey. Pero son cosas culturales de la época, güey. Sí, güey, lo que no, lo que a veces crea la duda, güey, o asombra, es como después de tanto, tanta lucha que se ha hecho, güey. Tanta marcha que también se ha afectuado, güey, y la pelea por, ni siquiera, digamos, ya no son tanto los derechos o algo así, güey. Sino simplemente por la aceptación, güey, en la sociedad de las personas con ese tipo de preferencias, güey. Mira, aquí el rechazo social va en la forma de actuar, güey. Pero, a ver, cabrón, hay que ser honestos, güey. Porque si una persona ha sido escuchada no ha sido a base de palabras, güey. Siempre ha sido haciendo un desmadre, güey. La independencia de cualquier país es como fue. La mayoría han sido por desmadres, güey, ¿no? A excepción de una y todos sabemos que en África fue un caso muy aislado, güey. Pero acá no, cabrón. Acá siempre ha sido con revueltas, a base de putazos, a base de balazos, a base de romperle la madre al que está arriba, güey. Entonces, ¿por qué esas personas que a pesar de que se hubieran hecho pacíficamente se han tardado tantos años en tener una aceptación? Pues es por eso, cabrón. Porque en un principio buscaron un ser pacífico. Y ahorita, ¿qué pasa con el feminismo, güey? Que es otro pedo, güey, que también como sociedad debemos aceptar, güey, ¿no? Sí, güey. Una cosa es ser feminista y otra cosa es feminazi, güey, ¿no? Ah, es que, güey, o sea, realmente allí ya depende de la... como la decisión de... de tu personalidad, güey, de lo... o sea... No, 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 pero igual así, güey. Se escucha mal, güey, como lo estoy ponderando, pero es como que los buenos y los malos, güey, prácticamente. Porque en la sociedad normal, güey, en los heterosexuales sabemos gente chida y gente que es un hijo de puta, güey. Así como en la comunidad, güey, igual dicen lo mismo, güey. Hay gente que sí son... son chidos, güey. Otros que igual tiran mierda, güey, a los heterosexuales y a toda la sociedad. Pero lo que voy, güey, es que a final de cuentas, la única forma de que aparentemente seas escuchado, güey... Dándole a alguien el estate quieto que necesita, güey. Así realmente lo que buscas es el foco, güey, para que ya que lo tienes... Ya ahora sí negociamos, carnal, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa, güey. Y bueno, antes de dar por terminado con el tema del buen Nacho de la Torre Inmier, comentaré cómo falleció. Tendría muchas cosas que mencionar todavía sobre este personaje, pero preferí no ahondar más en su vida. Ya que, después de este escándalo, tuvo más motivos para ser mencionado. El señor falleció como un prófugo político por estar en contra del movimiento revolucionario. Después de pasar por prisiones públicas y también de manera domiciliaria, terminó en la ciudad de Nueva York. Y después de una fallida intervención quirúrgica por un problema de hemorroides... ¡No mames! ...falleció el día 1 de abril de 1918. ¡Güey! ¡Güey, güey! Se murió por lo que le gustaba, güey. ¡No! ¡Algo le salió por donde le gustaba, güey! Y esta fue la maravillosa historia de Ignacio de la Torre Inmier y el baile de los 41. Todo un personajazo, güey. ¡No mames, güey! Este güey fue un puto rockstar, cabrón. Güey, no lo conocía bien, güey. Ahora siento que es mi ídolo, güey. Yo quisiera armar una pinche fiestota... ...no con la misma temática, güey. Estamos que claro, güey. Sí, güey. O quién sabe. Pero... Pero, güey, no mames. O sea, es un proyecto X, cabrón. Todos queremos una pinche fiestota así, güey. No, a mí lo que me sorprende, güey, es el impacto social que tuvo, cabrón. O sea, ya han pasado qué ciento veintitantos años, güey. Mira, si la gente tiene intenciones de investigar a este cabrón, güey. No mames, está muy interesante. Es más recordado por este pedo, güey, que por todas otras pendejadas que hizo, güey. Este güey se le echó encima a Zapata, güey, con periódicos, con sus circunstancias políticas, güey. Zapata le quitó sus tierras, güey. Este güey terminó jodidísimo, güey. Terminó escapándose gracias a una orden de presión que tenía, güey. Pero como había otras revueltas, güey, no fueron por él y se escapó, güey. Entonces... Y todo ese pedo, güey, le va a dar a la gente un pito, güey. Sí, lo que importa fue el pinche baile de los cuarenta y uno, güey. Es que le das... Le das leña a la sociedad, güey. O sea, si tú les hablas de emprendedurismo, güey. De que este güey fue... Tuvo negocios, güey, internacionales. Fue un chingosísimo en empresas, güey. Tenía haciendas. Fue todo un, este... Un Carlos Muñoz, güey. Prácticamente, güey. Fue un Carlos Slim. De su tiempo, güey. Sí, güey, no mames. Pero obviamente a la gente le va a gustar que hable uno de este tema, güey. Porque realmente sí causó ese efecto... Oye, sí, güey. Es el Freddie Mercury mexicano, güey. Solamente que sin cantar, güey. Es que este güey no necesitó cantar con todo ese desmadre, güey. No mames, güey. O sea, imagínate, cabrón. Pinche fiestota y... Para que llegara hasta ese pinche tenor, güey. Porque igual no afectó su relación política al 100%. Porque pues la gente ya sabía, güey. Y seguramente había políticos que se iban con él, güey. Por más que lo negaran, la gente sabía, cabrón. Entonces, pues, ¿qué te queda, güey? ¿Sigues negándolo o no? No, mames. Es que es como también lo dijo Juan Gabriel, güey. Lo que se ve no se pregunta, cabrón. Pues sí, cabrón. Si era un... ¿Cómo dicen? Este secreto... ¿A voces? A voces, güey. Pues él no tenía nada que esperar. Al contrario, güey. Dijo, yo voy a ser mi pinche fiestota, güey. Y me vale madres. El pedo fue que si lo recriminaron, obviamente, porque la sociedad los juzgó, güey. Porque volvemos a lo mismo, güey. Las leyes no te recriminan de que tengas preferencias sexuales que tú quieras, güey. Ni de la ideología religiosa, güey. Así tú a ti profesas una secta como una religión, como lo que se te hinche tu puta gana, güey. Bueno, que... En México no está recri... Este... De sectas, híjolas. La mayoría de las sectas son una porquería, güey. Ah, sí. Y también es otro tema. Sí, güey. Pero sí, güey. O sea, me refiero a que la ley no te... Sí, de hecho... No te prohíbe el hecho de que... La ley en nuestro país es muy flexible en muchas cosas, güey. Sí, güey. A por ejemplo, como dicen que en Rusia, güey, que no te permiten tanta libertad en la política o en la religión, güey. Sino que tienes que ser como un pinche soldadito y solo te dan una sola cosa, güey. Mira, lo que ponen es que no lo discriminan. Respetan tu derecho de elección hasta los 18, pero hasta ahí, güey. O sea, entonces sí... Entonces sí tenemos un cierto rezago social todavía como latinos, güey. En algunas cosas, porque se nota, güey. Pero también siento que se dan más libertades en otras cosas, ¿no? Pero lo que hizo este güey... No mames, güey. Es que, güey, volvemos a lo mismo, cabrón. Sí, totalmente, güey. Pues bueno, este fue Nachito de la Torre y Mier. Y pues ahí quedó, güey. Se murió... Como los... Bueno, no, no, no. No de la forma que él quería. Pero... Ni de la forma más heroica posible, güey. Pero... Pero no mames. Sí fue un rockstar, güey. Completamente. Completamente, güey. Y no mames. Pues bueno, amigos. Hasta aquí llega nuestro podcast del día de hoy. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Máquina social. Nombre por poner. A mí me pueden seguir como Ricardo Alex. A mí como Joaquín Juan. Ahí en Facebook. Twitter. Instagram. OnlyFans. OnlyFans. Telegram. Zoom. Classroom. Y pues nos estamos viendo hasta la próxima. Bye. 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 Bye.